muy bien opia se tope el volumen eeeh hola y bienvenidos fans de via game soil de via todo esto por aquí en Final Fantasy 14 episodio 15 en el anterior episodio nos enfrentamos al dragón de la jabrea pero bueno, terminó con aquel momento tan gracioso en el cual resulta que el dragón se apañó solo uuh, surcast nullifies more mosband drawing effects uuh, esto es nuevo no? que guay, esto me lo anda nuevo minuto de de recast bueno, hostia cuanta cero tío hay que hacerlo justo en el momento, bueno eeeh tenemos aquí la congelación, bueno pues eso eeeh, continuamos eeeh, con la misión principal supongo que ahora ya habrá que ir a a a Gauda iba a decir, no a Garuda porque ya tenemos el Enterprise por fin ya nos eh, hicimos todo aquello de bueno, mis apuntitos eeeh eeeh, todo lo de los herejes de The Holy Sea eeeh, Stone Vigil y matamos al dragón sin mi luego Enterprise vale pues eeeh, vamos con Cid ahora con Cid eeeh Garadan o algo así hoy es día 20 de noviembre eeeh eeeh me relaja mirarla eeeh 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 me relaja mirarla sabía que había perdido eeeh eeeh grandemente sorprendido realmente la rediseñaste y la construiste osea la diseñaste y la construiste al final me ha aprendido el nombre el melondrolo este al final a las buenas traigo buenas noticias los no se que los semilleros eeeh nos han dado han aceptado nuestra petición de eeeh guardar aquí el el Enterprise eeeh eeeh quizá quizá nos llevará tanto como nos cueste repararlo jugador nuevo os eeeh z y si, bueno es mi primera vez jugando a a esta campaña así que si, jugador nuevo eeeh por supuesto será rank folly no se lo que es eeeh nos tomará solo un momento eeeh garuda a no ser eeeh que no nos olvidemos se hace cada fuerte eeeh a cada hora eeeh eeeh no tenemos ningún tipo de de esperanza en luchar contra ella los talones tiene que ser osea si si no queremos que se haga fuerte rápido hay que ir rápido ja tienes un jugador por delante si, eso me dicen por ahí ya veremos eeeh a pesar de no ser un experto en las naves espaciales parece eeeh espaciales me parece que el enterprise ha sufrido mucho desde la última vez en lo salvaje eeeh estoy en lo correcto zid eeeh eeeh lo estas francamente Sí, francamente Es un milagro que no se haya llevado tan lejos Como sabes El ojo aullador No sé lo que es Ah, vale, la zona está Garuda Garuda Está en el Ojo aullador El ojo aullador está envuelto En una tempestad Rajeante Como Rany, como furiosa Es capaz de O sea, apta para convertir árboles En serrín Nuestra batalla terminará antes de que el Enterprise No pueda ni siquiera Superar la tormenta Dale tiempo Creo que puedo repararla a full O sea, ahí hay misiones de reparar la Enterprise seguramente Pero si la tempestad es tan terrible como dices Incluso eso puede no ser suficiente Confundimos lo que es Tiene que haber una manera Una manera para detener la furia de los elementos Los elementos Pero por supuesto Eso es Una vez trabajamos sobre los elementos mismos Usando el poder de un cristal corrupto Podríamos limpiar un camino a través de la tormenta Y permitir O sea, hacerle alrededor del Enterprise un Al campo de batalla Ya veo Propones que utilicemos las propiedades del cristal Para alterar los elementos Al hacer una barrera ¿No? Parece tan infantil En retrospectiva No sé lo que es esto Que sí Manifestaciones de la Eder Por Eorza Desde la calamidad Atacó la ciudad No sé qué Esos cristales se han convertido En un lugar común Lo cual ha sido Causa de gran Mal, supongo El punto es Teóricamente Podemos usar un cristal corrupto Para convertir El El Eder En forma de viento Que comprime la barrera de Garuda En todo el Eder De otro aspecto Uno que Ella no pueda controlar Con ciertas modificaciones En Enterprise Debería ser capaz de llevarnos Al Holy Night Tranquilamente Sin embargo Mientras O sea Tan Independientemente De lo fuerte Que Garuda Sople Vale Entonces Vamos a usar Cristal corrupto Para eliminar El viento O sea Para convertirlo Como en agua ¿No? En la magia de Garuda Pero Nos estamos yendo Fuera de madre Todo esto Deja de nuestra habilidad De conseguir un cristal Con las propiedades necesarias ¿Tienes alguna idea Donde podemos conseguir uno? No Pero conozco un hombre Que si Un Erudito Del nombre Del Lambert Que reside en Campamento Hueso seco Tan Tan extraño Como suene Le conocí durante mi tiempo En la iglesia Bueno Márquez Le conoció Supongo Márquez era como se llamaba Él Antes de Recuperar la memoria No sé qué De un piti De un mal El niser Vale Que hablará Por mí Con horas De sus estudios Cristales Vale Sí Que hablaba mucho Con nosotros Con nosotros Robecto Necesito que vuelvas Azaralan Y preguntar Por este Erudito Cid y yo Estaremos parados Aquí sin hacer nada Hasta que vengas A hablar con nosotros Eso es lo que ha dicho Al Drive-on este Es el sitio Que más veces he ido Por A o por B Siempre acabo aquí En el hueso seco Eh Ah es abajo Que sé Bueno es muy abajo Aquí No Lambert Tenen Porque Sí Soy el profesor Lambert Tenen Disculpas Deseas Sobre mi Investigación Sobre cristales Corruptos De verdad Bueno Nada me dará Más placer Que discutir Mi trabajo Con un hombre De ciencia Unas gafitas He echado de menos Tener unas Ah mira me ha cambiado El palo Ah Es Raro Encontrar Un momento Es raro Encontrar A Amigos Intelectuales En esta región Es todavía Más raro Encontrar Al incapaz De comprender La naturaleza Estos cristales Corruptos Cuando pienso En ello Había alguien Hermitaño De la iglesia En santuario Un tío Curioso Poco sociable Eh Esa daba Su primera impresión Joder Ya subía Encima Mi charro Tío Súper inmoportuno Mi cosita Esta Eh Posee una gran afinidad De las cosas Científicas Pero Al final No importa Has dicho Que You say You wish You're conducting Observations Pero Harvest No tienes Observaciones De campo Pero quieres Acosechar Un cristal Corrupto Eh Wow Tío Eh Toma las precauciones Necesarias Para que no sufras La exposición De estas energías Peligrosas Estoy empezando A preocuparme Que tenga suficiente Cualificación Para manejar Tal cosa Material Tal cosa Peligrosa Sin embargo Tu ignorancia Es de alguna manera Encomiable Eh Es por suerte Para ti Y precisamente Tengo los medios Para estos Peligros inherentes Que puedan ser advertidos Simplemente Compra el cristal Que Que buscas Con este bote Para protegerle De los efectos Que no te Bombarden Con energías Chungas Quizá Esto motive Para trabajar rápido En este caso Toma el El bote Y va a lo Hasako Una ciudad Monitorizada Una mina Monitorizada Vale Ok Voy Ya estoy en ello Espera Hasta ahí Dale Chorocobo Tengo lechugas Si hace falta Usarlas Chorocobo Chorocobo ¡Ay, mierda! Tengo que enviar una cosa por correo No se me puede olvidar Voy a enviar sí o sí hoy Bueno, no, aún me queda O sea, me queda tiempo, pero Quiero quitármelo de encima hoy ¡Uh, esto está aquí! Vale No te puedes caer ¿Cuántas veces tengo que explicarme? No estoy observando... No estoy contemplando el suicidio, imbécil He escogido esta posición exacta Para realizar medidas precisas científicas Toma el pote ¿Qué tenemos aquí? Una vasija de contenedor ¿Por qué? Esto es el trabajo manual del profesor Lambertain Maldito... Ah, vale, sí, maldito ladronzuelo Debo llamar a... Ah, dices que te lo ha dado a ti mismo Entonces tienes que... Ah... Es que, no sé Perdonarme por su instrucción Uy Lo que significa Él cree que soy suficientemente experimentado Para hacer su explotación Vale, reconocimiento que merezco A ver ¡Oh! Madre mía, Roberto ¿Cómo estás? Oh, eh... Día, no sé qué Calu, Calai No sé qué coña está diciendo Eh... Yo debería ser elegido Para guiar a este hombre Sí, yo Hasa... Hasa... Hasa Saco Haja Saco El... El más grande de los pupilos Del profesor Lambertain Te enseñaré... A... Conseguir tus conseguimientos ¿No? O así Tu tiempo es impecable De hecho Eh... Lo que está Me va a preocupar Vale Vale Vale, sí La destrucción de la calamidad Nos ha bendecido Con un montón de especímenes De... Eh... Cristales corruptos Pero algo me dice Que... Eh... Esa... Eh... Fera Fea, ¿no? Sucia Pero perfecta pieza Te satisfará Tus grandes estándares En tal caso Tiene... Necesitas descender A los... A lo más profundo De la profundidad Toma este... Esta herramienta avanzada De... Eh... Resarchador Explorador Para separar Un pequeño fragmento Del gran clúster Colócalo en el bote Y tráemelo Para inspección El camino Que te lleva A las cataratas Burgundi Eh... Pasa por la base Del muro de fuego Es terrible... T... Traicionero Y... Terriboso Terriboso Perigroso Terrorífico Así que... Cuidado Esto es... ¿Dónde está esta movida? Ah, ahí Vale Mira qué tiempo hace Oh, esta música No va Vale Furbel Hostia Ni cara de señor Mal rollo No me interesa Gracias Hostia Es un... Grosamer gigantesco No Hostia Este men Este men Ah, no puedo Necesito el 45 Hostia Aquí a un nivel Claro Este es el siguiente Para mi misión Del mago negro Hostia Pues a ver si lo subimos Esto es una caverna Esto es una caverna Ah Un pollo Lo voy a tirar Ah, no me deja Así que estos son los terribles Peligros Hombre Ana roga La famosa Eh La mierda Es abajo ¿Verdad? Mierda Es ahí abajo ¿Cómo? ¿Cómo se baja? Cago en No puedo saltar No puedo saltar Ah Me va a atacar algo En cuanto Empiece a sacar esto Ni siquiera he llegado Ah Se están pegando Not my fucking problem Vale Y ahora Voy a usar esto Para cargarlo Puta madre ¿Podemos irnos Directamente? Así no tengo que subir 100 kilos Me ha costado Quiero decir Pienso que No es que el dinero No importa Es que el dinero Está mal hecho El sistema monetario No debería existir Si no Si no va a ser Algo útil Ay No sé si dormí En un santuario La última vez Que deje de jugar I have no idea No hay día He hecho 174 de daño Ah He visto que has vuelto Tienes el cristal Toma El profesor El profesor Lambertine Sin duda Le molará Cuando se lo presentes En persona Y a tu vuelta Acuérdate Contarle Cómo te ha ayudado A cosecharlo Hay que volver hasta allá Venga tío ¿Para qué he venido hasta aquí? No te lo tenía que enseñar No te lo tenía que enseñar No sé si es agudos Mis agudos sentidos de erudito Me dicen que has obtenido un cristal corrupto ¿Me equivoco? Solo me tomaría un momento de examinar el cristal Ah Como si es tu deseo Un cristal corrupto Sobresaliendo con un aéter de aire Recuérdame ¿Para qué querías usar este cristal? ¿Otra vez? Ah ¿Cómo? Para romper la barrera hecha de aéter en forma de viento Quizás eso sea problemático El cristal solo servirá para reforzar la barrera Supongo que no es mi culpa Inquirieron los objetivos desde el principio O sea, fue mi culpa Ah, vale O sea, el hijo puta este Al no preguntarme lo que quería hacer yo Es una movida Vale Ok Qué mal Si lo hubieras sabido Nunca te hubiese enviado a Hasako Pero ¿Qué es la vida sin error y prueba? ¿Puedes decir que ha sido esta mi culpa? La verdad es que sí Bastante necio esto A ver, también no te dije para qué lo quería O sea, alguien dijo Busca un cristal corrupto Y ya Piensa Ahora piensa Conoce los métodos necesarios Para recoger un cristal corrupto Sin verdad Sin duda No tengas problema para hacerlo además Ah Cristal que sirve Es como un Vale 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 Que serviría esto útil Para los estudiantes Profesionales En licencia Vale Vale O sea Tengo que buscar Un cristal corrupto De Para Que se Que valga para Apagar el aire Este lo que hacía Es reforzarlo Los cristales corruptos Suficiente de tamaño Y fuerza No son tan comunes Me temo Por suerte Uno de mis estudiantes Ceana Dice que ha descubierto Otro Cristal prometedor En el este de la Nostea Que Espera Eso no es correcto El este de la Nostea Era donde ella Fue asesinada Fue casi asesinada Que importante Cuando estaba muy cerca Del castel imperial Jaja Eso es Hace una Era en el oeste de la Nostea Una anécdota graciosa ¿No? Faos Sirius De las islas de Umbra Para ser preciso No puedo exactamente Tomar sus palabras Salgo a hacer Para Estar Alamud No se que Que todavía está En Aleport Tratando de conseguir Acceso a las islas ¿Por qué no viajes allí? Y ver si Ceana Lo ha conseguido Puedes mirar Se que Los piratas Ok A la Confeana En Aleport Y aquí no puedo usar El choco Así que puedo Joder Se puede usar En todo Choco En todo Sito Me lo se inunda Tío No eres tú ¿No? ¿No es aquí? ¿Es abajo? ¿Arriba? Arriba No puede ser ¿Verdad? Ah Ahí está Bien escondida Eh Ah Coristales Corrudo Que pinta de adolescente Anime Eh Señor No tengo interés En ser El objetivo De tus bromas De sus bromas Así que Si no tienes otra razón Para dirigirte a mí Por favor Déjame en paz Humblemente te pido Que me dejes Eh Bueno Que me maldigan El profesor Lambert Te ha enviado Te pido perdón Parece que Eh Hemos empezado Con mal pie Soy Ceana La más grande Todos van a decir Que son el más grande De los pupilos Del profesor Sin duda Es porque Te ha enviado A hablar conmigo Eh Sin duda Eh Soy una Erudita Eh Que ha Conseguido Cosas Con un gran Trasfondo En Oh dios Eh Dioses Eh Tesoro Escúchame Just listen to me Pratelona No O sea Como seguir un montón De char Chachara No Tengo que dar Tengo que haber dado Esta introducción Una docena Una docena de veces Ya Vale Yo siempre Cojo lo que me valga Por poco que sea Me va porque Ahora el objeto Está con Este batín Esta ropita De erudito Está bastante guapita Eh Me gusta Como le dije al profesor En muchas misivas Creo que el área Que rodea Que rodea Farios Sirius Está repleta De cristales corruptos De gran fuerza Sin embargo Por desgracia Eh He dejado He dejado O sea Tengo que probar Mi hipótesis Eh Ya que acceder A las islas de Umbra Está prohibido En el momento Por razones Que no Que me son desconocidas Eh Mis intentos De De conseguir la información Eh A veces son Encuentran con problemas Inconveniences Eh Y desidia ¿No? Es como muy Puzzle Como muy peligro Muy raro De conseguir tal Desde que siempre Eh Tengo el tiempo De Mis motivaciones Vale Quizá Tienes mejor Por suerte En Conseguir información De estos Chaquetas amarillas Eh Pero ya me he rendido A este punto A ver Soy el Soy He salvado O sea Yo estoy con los Ciones Y con los Claro Yo estoy con los rojos Estos son los amarillos Pues he sido esta gente Señora Póngase Cúbrase aquí Póngase un algo Eh Ah Me he desasustado Eh No tienes nada mejor Que hacer Que Sniquear ¿No? Hacer sigilo A una persona En momentos como este Con todos estos No sé Espíritus y espectros Atacando las islas De umbra Solo porque Sé que No tiene sentido Menos Peligroso Ah Hay que hablar Con estos Con estos melones Esta conversación La tenía Una Que Valga ¿Qué hay eso? Sí ¿Quieres viajar? Hostia Es que no sé Qué idioma Habla este Tío ¿Quieres viajar? ¿Estás Loco Borracho? Eh Allí no hay más Que muerte 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 Y más muerte Bueno Está claro que su Está clara su posición al respecto De ir a las islas de De umbra ¿Dónde va a estar este? Abajo Déjame saltar Ah vale Las islas de umbra ¿Qué interés tienes en ese lugar Alejado de la mano de Dios? Incluso Desde que fuimos forzados A abandonarlo De abandonar Faros Sirius Las islas han sido Eh Un lugar Chungo Más que un cemento O sea no más que un cementerio Para barcos Eh Incapaces de navegar Las costas Y además del purgatorio Entiendo que hay como fantasmas ¿No? Todos han hablado como de espíritus Y fantasmas Y similar It's probably not pirate Se llama la misión O sea que Probablemente sea Eh Bisexual Quiero decir Fantasmas No voy más rápido saltando Pero Mira Arna roga es a quien voy a estar viendo Todo el rato de arriba abajo Ah roberto has vuelto Dime que tus Tus encontramientos De verdad Enfestado con los no muertos Dices Es un Un desarrollo Muy 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 interesante Perdóname un momento Mientras voy a mis pensamientos Eh Los Aprendices De Un Erudito Me ayudan Con Los Cristales Vale Vale Parece que Ha conseguido su compostura Eh No te preocupes Mi buen amigo Eh He encontrado algunas cosas Algunos pensamientos He concluido que Esa charla de los espíritus Eh No es más que Folclore local Eh Así que Por lo que Dejar las citas de Umbra Estar restringido Quizá hemos considerado Eh Así que A buen fan of Sirius Bueno De todas formas Mientras te estás cuestionando A los Eh Me estás preguntando No cuestiones Preguntando Interrogando A los Chaquetas amarillas He pagado Para visitar el local El pub local Y no se que No se cuantos Yo estaba allí Me han dicho De un hombre Amado Si Sky Sky Eifrin Que ha Recientemente Ha vuelto De las islas De Umbra Es la primera vez Que he oído A alguien Que alguna vez Ha viajado Y vuelto Desde allí Así que Estoy en curiosidad Sobre cómo Conseguir Sube el permiso Quizá tener Una charla Con él En su lugar No Por mí misma Fue arrestado Después de todo Así que Te voy a contar Así que A acercarme Puto vejimo Va donde yo Solo que ella Tiene un puto vejimo Ah Joder Y ella también Ha subido ¿No? Somos idiotas Bueno yo por seguirla Ah se está ahí Si es este men Eh Tengo que volver Ella me llama Me canta Oye no sirena Joder Loco ¿Tú crees? Arna roga Que tienes que ir por aquí Con el Con el Cazurro este Eh Dele a A Mimidoa Que lo siento Dale esto Eh Él tenía razón ¿Podrías liberarme? Si si Libérame Eh Iré y se lo diré Eh Por favor Déjame salir de aquí Conceana Otra vez De arriba Para abajo De abajo Para arriba Me pone muy nervioso Tío Tío Ver a esta señora Encima Un vejo Y mo Tío Y ya va Como un paso De la misión Por detrás de mi ¿Qué tiene que decir Skyframe? Eso es Terriblemente O sea Que ayuda a una mierda No le podría Importar menos Como él Echa de menos Su barra de taberna ¿No? ¿Sí? ¿Pero qué hay sobre Ese hombre llamado Mimidoa? Espera Conozco ese nombre Era el bastardo Que Grab my arse No sé El puf Eso es que te acoso sexualmente Hay que ir a matar a esa persona Eh Si quieres darle Algún trato Semi Sea así Be my guest I'm not going anywhere Near him He's wandering Ha O sea Literalmente Le puso la mano encima Vamos a matar a ese tío Se acabó la misión Es más importante Que ese tío Mimidoa Vaya Piccolini Tenías que ser Eh No te lo entiendes ¿Eh? No te voy a ver Es pegas Son I can't hear you Bother me Es no la cinta Es Ah Couldn't be Ya he found De ser De ser De found Es que De ser I was hoping To As well And let As well And now The left Is it Yes Ewa Opa Se pago esto He was supposed To get the fire Of sales He was Company sent me To supervise A lot Of them We're getting What we're doing As I see How we're walking Out How we're running Around How we're running How we're running How we're running How we're running What's that You're looking For presence To the only Ambral We're being You're Seso I've been Thinking Dispatching So What To Lake To Dejado A Mimidoa Tejendo A Lines And Nobody Being Interesting Camera Calling Coming All Calling All P All Gilipoller No me he Enterado Creo que Que le parece Bien si yo Voy a las islas Que contratara Un par De Un par De Más Tuertos Para que me Haga la Tripulación Y que Vamos Para allá Hombre Arna Tanto Tiempo Así Que Ha sido Ya estoy En las palabras Con Mimidoa Espero Que su Tiempo Valioso ¿Va Es Tío De Cecil Ah No De Grero De La Luz Del Final Uno Chocobillo Así Que Bla 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 Si A ver Permision For Passage Me Ha Dice Permiso Dice Que Esa Criatura Disgustante Era el Superior De Skyfin Lo Encuentro Difícil De Creer Pero Este Pasaje Parece Ser Genuino Así Que Tiene Que Ser Verdad Debo Decir Así Una Tranquilidad Trabajar Con Un Hombre Tan Destros No Se Como Regatado Como Tú Eh Eh Mirar Atentamente Las En La Isla De Umbra Sin Mí Vale Porque Ya no Quiere Acercarse A Otro Vale Sube Nivel Podemos Ir a la Otra Entonces A Otra Misión The Voy Gate Esta Vamos A Esta Bueno Aquí estamos A hacer Los Dos Piratas Vale 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 Eh No Tengo Justificación Para Para No Pero Si Insiste Vale Que Vendrá También Pero 12 As My Witness Si me Dejas Atrás Osea Si Juego Juro Por Mi Tal Osea Algo Así Que Si me Dejas Atrás Para Ser De Devorado Por Una Devominación Terrible Volveré Para Asustarte De 10 Fineto Si Y ya Va Por Detrás Simple Ferry Skipper Ha Llévame A las Islas De Umbra Dice Como Si fuera Tan Simple Oh Vale Que Tengo Que Tienes Un Pasaje Ok Pues Cárgame Para Arriba Pues Ha sido Fácil La verdad Hostia Esto No parece Todo tan Malo No estoy Diciendo Que Me gustaría Aquí Construir Una Casa De Verano Pero Oh Al Infierno Con esto Toma Llévate Tu bote Y ve Sin Mí Osea Acobardado Has Cosechado Cristales Corruptos Antes No Así Que No Requires Mi Asistencia Habla Al Hombre Guardando La Puerta Seguro Que Te Dejará Entrar Ahora Por favor Escúsame Y se Marchó Dejo De ser Su Problema Coño Es Esto Ale Un Fuego Pevetero Te Te Pido Perdón Señor Pero Como Has Llegado Hasta Aquí El Acceso A mis Isla Realmente Está Restringido Un Viejo Pote No Estoy Seguro Que Ah Vale Quieres Conseguir Un Cristal Corrupto Lo Siento Amigo Pero Tienes Que Volver Con Las manos Vacías El Maestro Mimioda Te ha dado Acceso A la Isla Pero Solo El Personal Autorizado Puede Apagar A través De Este Punto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo Preguntas? Mira y mira Tú mismo Cuando una Gran Masa De Cristal Se Encierra En El Faro Ha Causado Grandes Daños A la Estructura En La Maquinaria Que Alguna Vez Encendieron La Almenara Contrariamente A lo Que Los No Se Los Fuegos De Faros Sirios No Se En El Producto De Una Tan Márturge Un Mago Hombre Arnaroga Una Bomba Arcana Colosal Una Contracción No Se Que Una Movida De Magia Las Reparaciones Todavía Están En Ellos Pero Cualquiera Que Quiere Entrar No 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 Me Así Que Esos Rumores Son Incorrectos Observado Amigos Desde La Distancia Fins No Hay que matar Algo Y Que Me Dar Un Cristalito De Estos Que Mate Cosas No Es Una Es Es Mazmorra Ah No Son Tres Aventureros También Los has Visto Verdad Gente Muerta Simplemente Moviéndose Un lado Para Otro Sin Que les Importe El Mundo Excepto Cuando A ellos Les importa Lo que Ha empezado No se Que Del agua Dios Esa Voz Esa Simple Verso Todavía Lo puedo Oír Aléjate De la De la Playa Del sur Amigo Es que Mi Para Resistir No Está Todo Aquí Para Tomar Cinco Años Sangrantes Vale Vale Si Que Tiene que haber Aquí una sirena O un fantasma O una sirena Fantasma Voto Por lo Tercero Que coño Es eso Play Playmantis Uy Es por Aquí No Ah Mira Aquí Aquí Hay una Malmorra Hay una sirena Hay una sirena Hay una sirena De mi familia Imposible Si Uh Hay una sirena Repetida David Is Sweating Profusly With the high fire Return That would mean Over your Path I just Think The high fire Return Something Que me recuerda He recibido una palabra De master Me ha dado Para que Llegará en cualquier Momento Aparentemente Eh Él se ha cansado De esperar Al Lanky John Ladd With the Thor's Jamster To return Which I assume Is you No se Que tipo De acuerdo Tenéis Pero deberías Realmente Ir a Explicárselo Tú mismo Mierda Me ha adelantado Ella Mi Miedo Que te trae Que te trae Aquí Iniciado Estoy haciendo Más joven Una Jarlas No se Que Una voz Que está Llamando A nuestros Hombres Que Cerca Del Cementerio De barcos No Está Muerto Todavía ¿No? Bloody Hell Si estoy Mirado Acá No Voy a salir Ahí Miser No 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 Es un Destino Que No Esperaría Mi Peor Enemigo Incluso Solamente he bebido y no me arrependería después no podemos marchar sin eso, la sirena no nos dará poder otro hombre no tendrá poder que no oiga su canción así que tomo un par de me va a dar un par de tapones o algo no está bien ahí con nosotros así que mejor que vale, sí, que vamos al cementerio de barcos ah, no es aquí menos de momento ese daño no lo podemos hacer aquí siempre de noche oh, vaya hay hombres muertos eh, si pasa cerca de la playa eh, está seguro que espiará el campamento y vendrá, es solo una manera es solo algo de esperar vale, sí que va a venir la bicha ¿dónde está mi amiga? el 46 joder me va a dar un poco al culo eh estoy empezando a pensar a preguntarme si no se supone que Slybarger Bagger no, no sabes ojo ah silencio lo oíes es ella hosties mira fuera del agua está viniendo eh, iniciado está viniendo o ha venido bastante terrible esto, eh rápido eh ponte los los topones en los oídos eh y prepárate para la batalla tan rápido como se dé cuenta que eres eh sordo a sus eh canciones eh enviará llamará a sus eh sus tralls ¿no? sus esos esos esbirros ¿no? estará en nuestros cuellos a los ejecutar antes de que lo sepamos hostia ¿de cuándo mi bastón hace eso? eh he's 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 mine vale me echa el conjuro y no funciona true love spawn is cruelty reward ah vence a los traves de la sirena de la sirena sub t vence n ¡Suscríbete al canal! Venimos de umbral ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, chicos? ¿Cómo ha ido eso de Star Wars? Algo de... ¿Por qué? No funciona ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Habéis grabado? Tengo que subirla luego Bueno, vaya, para vosotros ¡Ah! Me dio Esto los paraliza Uy, que me matan Pongo un raid No había ningún otro rolero Me había tenido que hacer la raid a mí Eh... Uy, y eso Más gente ¿Se ha movido? Ah, es un ataque Hostia, que liada me ha hecho ¡Congélate! ¡Congélate! Creo que está cantando, ¿no? Pero no me entero la canción ¡Pero bueno! Joder, eres esqueleto, tú Joder, es grande ¡Oye! 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 Atrás, atrás, atrás ¡Ay, rayos! ¡Ay, que me muero! ¡Ah! ¡Para adelante! ¡Gracias! ¡Rayos! Vale, fuera ¡Uh! Joder Ah, vale Conseguido Supongo que la raid Será matarla a ella Eh... Ah, tengo razón Ajá, mejor Eh... Soy mejor que eso He iniciado Eh... No sé qué Navegante Soy... Soy navegante Bueno, por supuesto Sería un navegante más feliz Con dos Eh... No sé Si ves Eh... Ella no vendrá No estará por aquí Chirriando Por ejemplo No, me inviento palabras a veces Pero por contexto Durante un tiempo Eh... Por aquí Y si lo hace Bueno, ya sabemos lo que hacer ¿No? Gracias por la ayuda Perdóname, pero Eh... Me he olvidado completamente De tu nombre ¿Robecto? Eh... Recuérdamelo, Robecto Eh... No tengas... Eh... No... No llamo a un... Han iniciado por ese nombre ¿No? Eh... Bueno, no sé qué dice Que nos vemos Todo bien Vale, y ahora me dejará entrar ¿No? Ahora que la sirena Se ha cansado Para, 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 para No, gracias Eh... Te refieres a que fuera una sirena Pero como ha sido Recapada de resistir a su canción Ah, ya veo Bueno, me voy a apuntar Lo de la sirena Sirena Eh... Ya veo Eh... He oído que el maestro Mimidoa Te envolvió en la primera purga Pero nunca Bueno, no sé Fue envuelto en la primera purga Envuelto, envuelto No, o sea Se vio obligado Bueno, primera purga Eh... Se ha sobrevivió Llevando Eh... No, o sea Se ha sobrevivió Con una ordealía Como esta No puedo culparle Por llevar Eh... Tapones para los oídos Consigo Eh... Tengo para ti El cristal corrupto Que querías Seguramente sellado Con el bote Como has pedido Por favor Pídelo con mi stall Y esto sigue cerrado De momento O sea No se ha abierto La mazmorra Supongo que todavía Nos quedará A ver qué hay En esa mazmorra A lo mejor la sirena ¿No? Pero más adelante Eh... Oh, eres tú Bienvenido, Robecto Eh... Estás buscando un... No sé qué Debe decir Ah, sí Que se te ve muy bien Y además vivo Estás vivo, ¿no? ¡Ajá! El héroe conquistador Vuelve con un regalo Quizá pueda echarle Un vistacillo Impresionante Muy impresionante De hecho Sí, creo que Estás Eh... Estás bastante Agradecido Con este espécimen Enhorabuena, Robecto Sheldon No sé qué es Sheldon No sé qué Si hay un cristal Un base O sea No sé ¿Quieres el...? Ah, vale Que los que quieres El hielo Para contrastar Efecto De un viento Huracanado Ajá Bueno, este espécimen No te ayudará ahí Cualquiera Eh... También sabe que Algo sobre el evento Podría decirte Eh... Joder, tío No me van a dejar Eh... No te enfades Sé exactamente Donde encontrar Un cristal Corrupto Que de De hielo ¿No? ¿Qué es esa expresión? Te dije que Eh... Estarías En las noticias Pensaba que estarías Agradecido Con las noticias No es Otra Búsqueda De Will Dudo No sé No sé qué es eso Mejor esta vez No necesitas usar El bote Para Protegerte Del cristal Las energías Del cristal ¿Por qué? Lo preguntas Ha sido un placer Vuelve En cualquier momento A nueva Vidania Hostia Buah Estoy muy cansado No creo que vaya a hacer Mucho rato más Solo llevo una hora Y poco Pero uff Esto es un puto cubo Estos frikis En fin Que frikis Se ve que está barato ahora El final No sé cuánto porcentaje De descuento Del final Fantasy Este En su versión Completa Ya lo pillaré Un año De estos A ver Si que estoy vinculado Este también va a decir Que es el mayor Aprendiz Te saludo Mister Picolini Cs Me dijo Tres aventuras en Ale Por Lo siento mucho Sobre La poca comprensión De profesor Lambert No action Taking M6 Joder Puede alguien Ya decirle 50% Ah verdad Ahora que está el juego A 50 Puede alguien decirme Ya como Que tipo de cristal Corrupto necesito El asunto El asunto que nos importa La posición de cristales corruptos Buscas O sea Las propiedades que buscas Puedes encontrar abundancia En los standing courses Siguiendo la calamidad Sin embargo Si no es el caso Y mientras Permíteme explicarme Eres familia con los sprigans Esos pequeños Mamíferos Furries Que No se que Buscarán Sobre todas las piedras Una vez Una Una criatura En un insensiable apetito Devoró Todos los cristales Corruptos Del Threshwood Por suerte para ti Estos cristales Estaban en la eternidad Para digerirse Asumiendo que Pueden ser digeridos Y razonablemente Seguro estoy De que todavía Siguen en su barriga O sea Hay que matar un megabicho Es bastante fascinante Mi teoría es que Este Giggity Primero se consumió Todos los cristales Corruptos Cuando No te podría importar Esto menos ¿Verdad? Hombre no Yo que sé Cuéntame lo que sé Al punto entonces Este bicho No se muestra A no ser Que No te daré el origen De su historia inusual Fuera de La mazmorra Del Spriggan Y espera Aportunidad Para salir A la topo El método Por el cual Consigues el cristal De su barriga Te dejo a tu discreción Hay que matar al posto Pero realmente Por aquí Me vendría bien Es por ahí Sí No me jodas Está cerrada Pero serás Gilipollas Que no me deja entrar Pero si realmente Puedo ir desde aquí Será sinútil Yo se lo diría Iría al otro lado De la puerta Y le gritaría ¡Eh! Tienes un trabajo Muy útil Así Ya está Aquí Es por aquí ¡Eh! ¡Hola! Tienes un trabajo Muy útil Muy válido Sigue así ¡Gánate el pan, amigo! Espero que nunca te autoricen A poder abrir esta puerta a nadie Para que sigas sintiéndote así de útil ¡Ay, mierda! Hay que ir por arriba ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Es súper finito Pensaba de seriago ¡Hostia! ¡Qué feo es! Mira la cara Qué terrible ¡Ah! ¡Tiene ojos! Pensaba eran bocas Qué mal esto, ¿eh? ¡Míralo! ¡Hostia! Ah, mira Spinning guns O sea, uno de estos Se ha comido Pero bueno ¿Qué me dices? Ah, vale Hay un puente allí Qué susto Va a haber que matar Un espirigán De estos gigante ¿Verdad? Hostia No me acordaba De estos flujos Pero sí, es verdad No me Hagáis nada Por favor Ah, perdón Pensaba que eras tú Ah No Perdón Mi Ah No Hostia Que me muero Hostias Necesito Unos minutos Porfa Vale Vale Vale, estoy viendo un problema Estos bichos atacan Y no poco Pero va a venir uno grande Me va a reventar el culo Eso te iba a decir Ayúdame Marmita Una poca vida tiene Vale, entiendo que ya está ¿No? Bien hecho Marmita Vale Eh Por ahí Hostia Madre mía Voy a hacer una foto A Abby Un momento ¡Eh! ¡No! Ven aquí, cerdo Tengo que hacer una foto Aguanta ahí, cerdillo A ver ¡Ah! ¡Ah! Quieto ahí Espérate Un momento Ahí Voy a exponer a Roberto También que salga Roberto Espera ¡No! ¡Oh! ¡Qué maldito! Ahí Ya está Ahí se ve el cerdazo Toma Pa' ti Para Pa' 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 Para Abby siempre está bien Una foto de un cerrito Que dolor de cuello Verás Como me digas que este cristal no vale Ah, no tiene sentido que es a mí tan sigilosamente Otro que tal Espera, eso es ¿Qué es ese tan asqueroso olor? Crute de cristal Eh, madre mía Es un cristal muy bonito Supongo que mi suposición no era incorrecta Como veo No tenía No ha sido problema, ¿no? Enfrentarte a... ¿Qué tal? Le debemos a nuestro amigo Furro Una gran gratitud, ¿sabes? Esta digestión Estos juegos digestivos Han protegido el cristal De los efectos O sea, los han protegido De los efectos Peligrosos del cristal Como el pot Que una vez usaste ¿Por qué tan... No sé qué es Gloom No sé qué Finalmente has conseguido El cristal corrupto Para... Con aspecto de tierra Eh, sí, sí Eh... Tiene que ser Aether de hielo No te preocupes Es una broma Ah, vale, vale Hijo de puta Ya me está asustando Vale, sí, sí Que es de hielo Eh, considerando que Tus últimos dos intentos Fueron una mierda A ver Sirena Dos intentos Fallidos Aire y agua Y finalmente Hielo Better than... La ley than ever Hielo Has neglected To return To you Your corrupted Cristal Se niega Lo puto mato Lo siento Se me ha olvidado Enviarte el cristal Le tengo un mensaje Del profesor Lambertaint Algo su nombre Llamado Márquez Aparentemente El profesor Le echa De menos A su Su intelecto Su intelecto Eh... Perdóname Debería haberlo escrito Me pasa que Eh... Te tengo que preguntarte Un momento ¿Cuanto llevo? Yo solo una hora de directo Estoy muy cansado Mejor permanece ignorante No ha sido el mejor El gran pupilo del profesor Solo por llenar mi cabeza Información necesaria Todos son el gran Coño, si estamos al lado Bueno, hay igual Cien pavos Que son cien pavos Voy a tener que ir andando ¿Dónde es? Ah, vale Ah, no, pero sí Vale, hay que entrar adentro Ah, parece Aquí abajo Quiero entrar ¿Qué me cuentas? No quiero chorradas Ah, ¿tú? La otra vez No tuve que hacer esto ¿Verdad? Salí por ahí Ah, no Esto está cerrado Ah, me te da por tela Otra vez Toma Cid Tu cosa Todas las reparaciones O modificaciones Han sido completadas Roberto Cuando me formes el cristal Nada nos separará Hasta Garuda Vamos a por Garuda Estoy cansado Pero Garuda me lo hacía Tengo que hacer Algunos pruebas Si me dice algo de medio Lo dejamos Pero si es directamente Garuda, vale Parece exactamente Lo que necesito No te preocupes Roberto He visto que Tu trabajo duro No se irá al desperdicio Qué gafita más chulas El Enterprise Esta es más que un Que un barco común Pero Oye Oye mis palabras Más pronto se convertirá En algo todavía más grande Todavía más extraordinario Esto Esto soy yo Esto es lo que Nací para hacer Pasar por Garuda De acuerdo a mis test El equipamiento 3-5 Minutes Paintings 5-5 Caracter Happening Now Te ha mandado un directo Gracias por confiar en mi Por todo Has ayudado a descubrir Una parte de mi Que había olvidado No soy el hombre Que una vez fui Y no sé Si alguna del dos seré Pero Te doy alguna cosa Se siente bien Mis Disculpaciones Por El 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 reflorecimiento De sentimiento Debería haber esperado Hasta el final de misión Pero bueno Ya me entiendes ¿Cómo se mata a Garuda? Acaba la puta Que voz Parece un super daddy Pero eres de Alianza De Horda Soy de Soy de un grupo Soy de un grupo Llamado La vorágine Literalmente La casualidad Que pintarrajeado Que voy Es una Arpía Es una A ver Flipado Garuda en el Solo lucha contra ella En el final 3 Y me quería pegar un tiro A los cojones Como les gusta Voy a preguntar Por los artenadores A ver si alguien quiere matar A Garuda Voy a dejar En pausa Hoy se ha quitado las gafas Tremendo Ah que les retransmiten Hostia Ay me lo voy a perder Luego le echaré un vistacillo Maldita sea Dale Dale Uy Esto es del primer final ¿No? Hostia El primer final No Antes era así El final Antes era así Una polla No puede ser que en el final Primero fuese así Es un chico nino Un yogurín Un yogurín 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 viene de yogurín Acabo de descubrir Por qué La gente Llama yogurín A los Chiquitillos Yo soy todo un yogurín Yo soy todo un yogurín Oh Han perdido ¿Qué haces tío? Ah Eh Magic Tech Esta figura existe Vale como mil pavos Tiene aterra encima Es de este tamaño Vale mil pavos Me lo planteé Comprármela Pero Descarte Ya no puedo gastar mil pavos En una figura Ojo ¿Cuándo el meteor Se convirtió todo Y tu amigo Se despegó de matter? Que patitas más chiquitas Ah Esto sí que tiene pinta De ser Como era Cid en el Final En el original Este que era un colega Su otro padre Gaios Es solo un otro Con una obsesión Con una obsesión Y así Llegué Llegué el imperio Y volví a Eorzea O sea El imperio es otro sitio Que no es Eorzea Mira Eh Eh Big Seawet Fui yo Fui yo Desde el futuro Quien le dio 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 Las gafas Desde el futuro Luego se las devolverás Luego se las devolverás Al final del juego Viajarás al pasado Y le darán las gafas Pero eso Pero eso Si me lo has enseñado ya No tiene gracia Tienes que enseñármelo luego O sea Ahora me haces una luz Que da las gafas No se lo voy a apuntar En el futuro Viajaré al pasado A darle A Cid Sus Gafas Ok 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 Y todo empezó en ese día Cuando encontré mi nuevo hogar Bien 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 No sé de qué me estás hablando ¿Te acabas de abrir un puto ojo en el centro de la cabeza? ¿Cómo es que no había visto ese ojo en el centro de su cabeza hasta ahora? Porque no lo tenía, ¿verdad? ¿Se acaba de abrir un ojo en el puto centro de la cabeza? Ah, por eso hay una lentecilla aquí Terrible, tiene un ojo en el centro de la cabeza, ahora no puedo desverlo ¿Qué te pasa en la bonga? ¿Qué exactamente recuerdas? Alphinaud, mi chico Sorry to have been such a burden Dios, qué épico ¿Qué te pasa en la bonga? Ojo Pero esto será Rain, ¿no? ¿O será directamente Boss? Vale, será Rain Glen Quagmire Aquí me encuentro Delante de la reina Arpía Con la vorágine en el cielo Y junto a mí Está Glen Quagmire Sin comentarios Todos nuestros esfuerzos Nuestros viajes Todo ha sido por esto Eh, prepárate Roberto Porque Eh, el fin ha llegado The Howling Eye Now Ok Eh, con jugadores The Howling Eye Vale, estos los he hecho Mira, estos, vale Estos son los Rain, Reborn A Dungeons Vale, Trials Ok Voy a poner Aquí En el Esto ¿Alguien para matar a Alguien para matar a Garuda? A ver si viene alguien Que no creo Pero vamos Bueno, les han dado una paliza Al Estaba jugando Ana Con Adri Con tal Al 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 lol en un Entre comillas Con Torneo A ver Podemos verlo Claro, tengo que ver El vídeo Vídeos Aquí Bueno Puto anuncio Mi cuerpo Está ready Ojo No 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 The Estoy logueando Me voy a meter en esta Debería rechazar No vaya a ser que ¿Cómo me quito esto? Dutty Dutty No ¿Cómo me salgo de esto? Dutty finder Withdraw Voy a esperar a Caco Va a venir un colega Llamado Caco Una persona de bien Un minuto y está ahí Se viene Tengo hambre Ah vale Perdón Hola Hola buenas ¿Qué tal Caco? Pues aquí estamos Haciendo las cosas de hacer Las cosas de hacer Yes Voy a respetar tus decisiones Y a no joderte la inmersión No yendo con el gunbreaker La fantasía muere cuando se dispara un gatillo Caco Luego te daré la muy mala noticia De que las tres cosas que tengo más subidas son las tres cosas de gatillo Ya bueno El healer de pistolas El tanque de pistolas El healer de pistolas Te da igual Te va a bajar al nivel mío Igualmente Si Si Eso te voy a decir Como lo estás haciendo cuando vas con esta gente Van ellos full la muerte y la matan O están mirando la Es que no Es que nunca juego con esta gente De normal juego con parties de jugadores Vale vale No digo porque como sé que otras veces te han rushado No pero siempre que me toco No a mi nunca Pero siempre que me toco una movida esta yo lo pregunto por el grupo Y si hay alguien viene y si no pues me la juego con quien sea Entonces simplemente pues peleamos y ya está Te he mostrado que no soy muy útil en combate porque En la última misión me metí No me salte la cinemática porque estaba hablando de mis cosas Y cuando le di ya la habían matado Vosotros que estabais en Lich ¿verdad? Yo estoy en Lich Si Vale Estoy yendo yo para allá Que yo soy de Shiro Entonces tengo que pillar el tramidad Vale Dime un nombrecito por ahí Eh no lo sé Roberto Picolini Roberto Picolini Con dos C's Con dos C's En dos Dos C's y dos E's Siempre en request Yes Vale Ahí está Aceptar Adrancelos Si señor Es algún tipo de Eh Es una combinación de dos C's que tengo en su momento Perfecto Vale pues el este Esta movida se llama el El ¿Cómo se llama esto? Eh no sé que misiones Howling Eye Es el Howling Eye Es la de Caruda Vale Paladín Hostia voy a quitarme la Tenía un glamour guapo de Paladín Este por ejemplo Este igual Yo soy un mago negro Además voy con el Con ropita de Profesor universitario Vale La gran pregunta es ¿Me pongo de tank o me pongo de healer? Supongo que de tank o me pongo Lo que no sé Te diga el cuerpo Voy de tank Y si yo lo que tardo más de un minuto Me pongo de healer Que seguro que tarda menos Más que nada porque De tank Como controlo el pacing De las cosas Puedo decir Wow Yo la atento Porque A ver Cosa de los trailers En el Final Fantasy ¿Vale? Según la secuencia Que vas haciendo en la historia La gente se pasa Las mecánicas Con el forro Porque tenéis daño De sobrísima Para cargaros A lo largo de la brada Tienen como que Sus fases Sus mecánicas Y sus cositas Garuda mola bastante Porque Bueno Tampoco te quieres Pulsar en el combate Hasta ahora Hasta ahora Todo Bueno Es mentira Hasta ahora Salvo O sea Si que es verdad Ifrit y Titan Si que han sido Los dos únicos combates Donde No he hecho Todo el rato Mi ciclo de ataque 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 Sino que Me he parado un momento A ver que mierdas Hacía Y donde Sobre todo por el Palo ese que aparece En el centro O algo similar Si A ver Básicamente El Ifrit llega A cierto momento Donde invoca Las lanzas Estas de fuego Que si no te las cargas Usa su ultimate Y revienta todo Y volta a empezar Y Titan Tiene lo de que Va empequeñeciendo La arena Cada vez que Cambia de fase Creo que son cinco fases Y te puede empujar Fuera Y si te caes Te mueres Comprensible De eso el volumen Sigue sigue Creo que voy a tener Que cambiar de cascos Porque me da la impresión De que no De que esto está empezando A fallar Porque de vez en cuando Me dicen que se escucha Como un chisporroteo O no se que movidas Y Pues no se Vale Vale Ha pasado más de un minuto Me tienta a ponerme De gila La verdad De momento Que tal vas con la Con la historia Te está gustando Te está molando De momento Es una historia Me hizo mucha gracia Todo el arco anterior De los herejes del dragón Y el Y el inquisidor Que en realidad era Tengo apuntado aquí En mi libreta de anotaciones El inquisidor es un reputo Ahora mismo te juro Que no tengo ni idea De quien te refiero Ya Es que Musra También estuvo conmigo Y dijo Te juro No tengo ni idea De lo que estás jugando Levi O sea A mi todo el mundo Dice que esta parte De la historia Se le ha saltado Como clic 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 Confieso si soy Ya bueno Pues eso es lo que Pues por eso Perdéis las cosas Yo me estoy apuntando Aquí todo el lore Tengo ya 8 páginas De lore Del final 14 Es mucho lore Ya es que yo Es como un journey Es como un journal Yo voy apuntando A las cosas que hago Garuda está en el ojo En el ojo Ennubilado Vamos a usar un cristal Corrupto Para eliminar el viento Que lo rodea Los aprendices De un erudito No preguntan el nombre Me ayudan A conseguir el cristal Pero consigo Dos intentos fallidos Uno de agua Y uno de tierra Eh Vamos para adelante Ahí está Y hasta que finalmente Mato a un cerdo Y consigo el de hierro En el futuro Viajaré al pasado A darle a Zid Sus gafas Este momento Es el lore de hoy Todo lo importante Que se yo De esta secuencia del juego Es que te cargas a la lua Si no Eso es lo siguiente Si pero es que Todo lo de antes Lo de pillar el Enterprise Y toda esta movida Si Es toda una parafernalia Mírate Tu chiquitín Pero no vayáis aún Que yo me estoy comiendo La cinemática Aquí soy un tanque Hasta que yo decido No se pegue a la gente Puedo disfrutar Ahí la Ahí no Hay bichos No Han atrapado A los Bichos Y a más Bichos A mí ya Lancobal Prisioners Ah vale Yo creo que La mejor parte De este juego Hasta ahora Ha sido Lo de los Los pequeños Hadas Lechuga Diciendo Yendo nosotros A decirles Por favor No invoquéis A la MU Y ellos Vale De panas Porque hasta ahora Siempre es como Hay monstruos Que están invocando A los primals Y es como No invoquéis A la MU Vale Ok Bueno vale Te creo Y no lo hacen Los primals son una cosa Strength Tengo enoje de Yudel and walkers Muy malos Vamos roberto Dejanos a los Ixal Tú encárgate De ella Recuérdate Luchas Por los Ciones Por Eorza Roberto Lucha por un salario Digno Pero No se ha dado Hostia La canción Tú épica ¿No? Todos los temas De los De este Son Auténticos Y Luego hay algunos Ya verás Hay algún No Hostia Madre mía El doom Ya está Ahí Adelante Ah Vale Llegado cierto momento Este señor Eso va a enfadar El truco está En utilizar Los pedros Para Que se enfadan Los mis Aventas Ah Vale Creo que estoy muy cerca Eh Puede ser Nada Viendo la distancia A la que están Los otros magos Si Estoy muy cerca A ver Si También Aprovecha Simple distancia Vale Ahora Cuidado Que va A hacer Plumitas Por aquí Me he dado Comí No pasa nada De momento Esta es la versión Un espadar Entra Vale Las plumitas Hay una Que no hay que cargarse Que ya Básicamente De las plumas Que invoca Hay una Lo que pasa Es la Spiny Plume Que esa No he recomendado Recomendársela Creo Porque dormía Porque dormía Si Dorme en área O hace un Hacía algo Por lo cual Era importante No matarla Pero Hemos Suado Ya Veo Ya Lo que te digo La versión Estadar De la historia Es Lo que pasa Sin Luego ya La versión Tocha Extrema Unreal No se Que Ahí Si Creo Que Yo Vaya A luchar La versión Extrema Unreal Vale Ahora Detrás De los Fedruscos Vale 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 Y ahora Si no me Equivoco Detrás De los Fedruscos Ahí detrás Hostia Cuando Este señor Se va al centro Básicamente Es un Win Porque El Lo que Veis Es Es Agrazado Ah Se ha ido Ahí Vuelve De Recon Encom Ahí Está La Hostia Exacto No 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 Paso Nada Ya Me Encargo Yo Pero Caco Si Pues He dicho He dicho De Recon Incom Cuando El Vuelve Dice So Prase Tocha Por lo General Es Bien El Ultimate No Paso Nada Vale También Regla General Siempre Que Parten Ads Los Digitores Que Invocados Fuses Es Que Tengo Es Que Tengo Poquito La Musica Está Muy Alta Quieres Bajarla Te doy tiempo No pasa nada No No Te tira Para adelante Vale Vale Eso Simplemente Intenta Si aparecen Los niños Tú Cargáselos Si Aparece En el centro El bicho Es que En la tierra Y Como Se Aparece En el centro Es que Record Incom Exacto Ok Puedo Entenderlo O sea Que Si Que Había Mierda Eso no Lo he visto Hay que matar Estas cosas Entonces Si Matamos Porque Creo que También Parte de La cosa De esta Raid Es que El Daño Que Reciben Los Pedruscos Es limitado Entonces Si no hay Suficientes Cuando haces Un ultimate No Ah O sea Que La ultimate Se tapa También Con los Pedruscos Si Vale Vale Ha dicho Algo Calamitoso Se ha ido Al medio Que Ahora Me da miedo No No te preocupes Estaba Tengo mucho Miedito Es el propósito Ah Piedra Ah Vale 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 Ostias Aún así Te pega Creo que La cosa De esto Es que Cuanta Más Cuanto Más Intereste El pedrusco Más Se litiga Oye Oye No quedan No quedan Pedruscos Pero ahora Es otro Es mucho El son No es Tiene como Dos habilidades Que tienen Casi la misma Animación Pero el nombre Que tiene Encima De la Barreta de vida En el fondo La castea Es lo que te da Te has metido Dentro de una cúpula No lo sé Pero si no Pero si está muerto Dale Mildrex Si lo tienes No hay un pimiento Se murió Se muerto Se muerto Disfrute la cinemática Ole Ah Está triste Ah Está enfadada Este es mi reino No podéis pararme No tenéis esperanza Aquí Ninguna Ninguna Realmente creéis Que podéis destruir A un dios Camina 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 Tierras Mis poderes No tienen límite Mis hijos Son legión Eh Y me han No sé qué Eh Ah Haber Ander Dentro mío Bueno No sé qué De los cristales Eh Su regalo Me mantiene Su fe Me empodera Nadie salvará Eh Unseg Machines Que De Recon Inmortals Y aquellos Que usarán Mis cristales Despertarán El poder De la madre Vendada No creo que Si la madre Vendada Precisamente Esperaba Una reacción No me he visto Pero me he quedado Raro mirando La pared Todo el mundo Me adorará Como una verdadera Diosa Jejejeje La vamos a Aplastar con Enterprise O algo así Por supuesto Devoción Así que mientras Que los Ixal Ixal Sigan Rezando Nunca caerá Entonces Parémosles No era como Su puto trabajo Mientras yo Hacía esto Si Bueno Más o menos Al final El final Es bastante Chungo Jajajajajaja Ningún daño Caerá Hijos míos ¿Hay segunda fase? No O sea O sea que Por muy guay Que esté siendo Va a ser derrotada De alguna manera Narrativa Sí A ver Que yo sepa De ninguna fase No sé si a lo mejor Hay alguna instancia Cerrada Donde solo estás tú Pero creo que no O sea Lo que al evento Multijugador Respecta El trial Ya se ha acabado Ya 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 Por eso me imagino Pero no sé si a lo mejor Después de la cinemática Tienes algún Alguna pelita No creo Después yo veo Que viene alguien Y se lo explica Sí Algo está pasando No Debería ser mío Ah vale Es por mi poder De Que no me pueden afectar El poder De los De los primals Mi arrovector Segador Ya ves Hostia Tiene guantitos De dibujante Con los Con el pulgar Y el nidio cubiertos Eh ya los tengo todos En teoría Este es el último De los tres No De los seis Ah Hay tres Solo O sea Tres que van en trial Yo digo seis Yo digo cristalitos Sí Sí Son Yo hablo de la historia Yo hablo de la historia No de No de lo de De pagar dineros No 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 De lo que yo te digo Tampoco es de pagar dineros Ya verás Pero si En principio Con esto Ya tienes los seis Ningún mortal Debería tener Tanto poder Esto es imposible Pues si Al final El poder heroico Fue sacarle del pecho Un cristal Un cristal Un cristal Ole Señor Roberto Ha sido un placer Nos vemos Encontrar Reverencia Chiquito Hace Abrazos Pues nada Venga Pues muchas gracias Muchas gracias Caco Hasta luego He salido también De aquí Bueno Eh Vale Eh No se que he hecho No he hecho nada Ahora cuando acabe Ya lo dejo Hostia Gaios Van Baelzar Este tío lo tenía apuntado ¿Verdad? Gaios Lord Baelzar Malo maloso Rojo y negro Tiempo atrás Los madradorones Los nuevos se enfrentaron Es Gaios Entonces Oh lady Of the vortex Oh mighty Garuda Of all primals The most terrible I say ¿Es eso Todo? Hostia Que malo es Te das para la pistola Gaios Ah Sid Mi chico Te ves bien El que Ha forsado Kim Encontrado Claro Este es del imperio Y Sid venía del imperio Pero decidió unirse A Orza ¿Qué? ¿Qué Exactamente Esperaste Accomplir Aquí Este día I Well I Shall Accomplish Far more Hostia Tiene una puta pistola No Mi inversión Ya vimos A la otra chica Que atacó Con los siones Que tiene una pistola Aparece Gaios Derrotamos A Garuda Aparece Gaios Gaios Baelzar Imperio A la otra chica A la otra chica A la otra chica ¡Muy bien! ¿Seven Hells, todavía quiere luchar? ¡Oh, Lord of the Enferno, almighty E3! ¡Nos ha sacado en nuestra hora de lluvia! ¡Solvamos, Titan, Lord of Cranes! ¡Piden a los otros! ¡Hostia! ¿Ha robado como las almas de otros Primals? ¡Va a invocar a...! ¡Oh, yes! ¡No! ¡No, esto es todo malo! ¡Invocan Ifrit y Titan sus devotos! ¡Se van a pegar, eh! ¡Muy bien! ¡Nos tenemos que correr! ¡Se cargan la isla, estos tres, eh! ¡Míralo! ¡Migualmente el diseño de Ifrit, eh! ¡Parece de 10! ¡Puto Walrog! A ver, si todos los elementos lucharan, ganaría el viento. ¡Pero tú qué coño quieres contra tres dioses! ¡Hostias! ¿Eso es armar tema? Es un arma, ¿no? ¡Se ha cargado a Ifrit, tú! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Loretazo! Aparece... ...un... ...Arma... ¡Es tú quien sufrirás, Garuda! Los Unicantes de Elig tenían artes de lidiación con tu tipo. Ahora, mirad por su arma ultima. Se llama Eikon, esta cosa. ¡Hostias! ¡Terrible! ¡Magnífico! ¡Excede todas las expectativas! ¡La Jabrea! ¡La Jabrea contento! ¡La Jabrea contento! ¡La Jabrea! ¡Con el Imperio! Uy, no se está viendo el chat. No me está hablando nadie. No habrá ningún guerrero de la luz para salvarte a ti esta vez. Si tus líderes son tan inteligentes como se han reportado, van a sufrir. Ay, no. Robert está enfadado, eh. Tus habilidades son impresionantes. Pero no serán suficiente. Esa cosa no puede como disparar un rayo y cargarse la Enterprise. ¡Ojo que va! Ah no, se va. Pues no. ¡No, no, no! ¡Magníficos! ¡Cuánto que esperamos tenemos por una creación tan tan biológica! ¡Y quién era ese nin считador armado! ¡Eto fue Gaios Van Balssarr! ¡Legedasse del IV IMPERIAL y el Tribunal Supremo de la Fuerza de la Garleania de Eorzea! ¡Por supuesto! ¡El Black Wolf! ¿Cómo no me lo sabía? ¡El abuelo lo menciona en su jornada! Nunca era tan naïve que pensaba que el hombre se abandona sus ambiciones. Pero estos desarrollos son más allá de mis expectativas peor. ¿Qué has estado haciendo estos últimos 5 años? ¿Cómo podría algo de esta magnitud haber evitado la atención de la Alianza? No he escuchado ni señores. No he visto señores. En el camino de la calamidad, el Empire se abandó la tierra y construyó puestos. Pero ese fue el extenso de su agresión. ¡Dios, Gaius! ¿Dónde en las 7 hellas encontraste esa cosa? Ha sido un día de desarrollos inesperados. Pero el hecho sigue. Garuda no es más un peligro. Aunque no tomo suerte en la manera de su desplazamiento, Eso significa que podemos poner el problema de los primales a un lado. O sea, todos los primales derrotados. No me quedan páginas, tío. Paradores. No, pero estas páginas las voy a arrancar. Se las voy a arrancar ya. Tienen... Cosas de campaña es que ya no voy a jugar. Icewind Dale. Icewind Dale. Icewind Dale. Y aquí algo de Vale que creo que ya lo sabemos. Lo sabemos. Pero primero, tenemos que encontrar todo lo que podemos. Dejamos hacer para Vesper Bay. Vamos a reconstruir los Scions. Todo aún no está perdido, mi amigo. Porque nosotros tenemos la luz. Y seguramente nos llevarán a la gente de la oscuridad. Pues... Recordemos que todos los Scions... Sabemos que al menos la chica de los Scions está en la ciudad del imperio. O sea, la protagonista, la... Vale, antes de completar la misión... Puedo simplemente guardar la partida, porque estoy muy cansado ya. Bueno, ha estado chulo, la verdad. Eh... Se viene el lore. Ahora supongo que bien el resto del juego será un poco como... Acabar, ¿no? Ahora ya el imperio. O sea, tener como un nuevo reinicio. O sea, yo imagino que llevamos un 60%. Pero nada. Vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.